Y llegó el sabor Guerreros Cumbia Si me miran llorar por ahí Si me ven perdido en el alcohol Es porque han destrozado mi vida Y mi pobre corazón se me partió en dos La mujer que a mi me traicionó Con un hombre se fue y me dejó Me fingía su amor y cariño Y yo tanto creía que era todo su amor Se fue y me dejó aquí llorar Sufriendo mi pena y amar tu dolor El amor ha sido mi fracaso He caído en el vicio por los besos de ella Y ahora no puedo olvidarla Y con el tequila logro arrancarla Bien me di cuenta que he sido otro Que he sido engañado por una mujer Guerrero Cumbia La mujer que a mi me traicionó Con un hombre se fue y me dejó Me fingía su amor y cariño Y yo tanto creía que era todo su amor Se fue y me dejó aquí llorar Sufriendo mi pena y amar tu dolor El amor ha sido mi fracaso He caído en el vicio por los besos de ella Y ahora no puedo olvidarla Ni con el tequila logro arrancarla Bien me di cuenta que he sido otro Que he sido engañado por una mujer 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 Gracias por ver el video.